¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va, va, va! ¡Viva, arriba, arriba! Viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 El paso es cero. ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, atención! ¡Por favor, sólo arriba! ¡Vicky! ¡Vale, atentos! ¡Bien, Eric! ¡Bien, Eric! ¡Bien, Eric! ¡Bien! ¡Bien, Eric! ¡Bien! ¡Gracias! 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 48-9 4-0-0 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Aquí me daba falta esa floccion. Sí, 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 sí. ¡Gracias! El caldo que tiene... ¿No puedo mocharse, se le quiera? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guantamos! ¡Equina! Aguanta, aguanta, aguanta Una mano, una mano... ¡Quién llega! ¡Va! 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 ¡Una larga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Cuédalo! ¡Pínchale arriba! ¡Pínchale arriba! ¡Vale!